Muchas gracias, Mr. Méndez. Se preparan los de la tercera. Son cuatro los ejemplares. 1,200 metros a recorrer. Detrás del partidor está Prime2Learn. Pupilo del establo Marifé. Ya entró a su encasillado. Tanto la intensa Osita como Gorky City. Solo falta Prime2Learn. En la banca de primera, la favorita es el número cuatro. Osita pagando 40 pesos. Paga 70 el 5 Gorky City ofreciendo 80 a Prime2Learn. Igualmente la intensa. Entrando Prime2Learn a su encasillado. 1,200 metros el recorrido. En cualquier momento comienza la acción. Esperamos por el toque del timbre en esta tercera carrera. ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores rápidamente. Gorky City encabeza el pelotón y despega tres cuerpos sobre Osita que está en el segundo lugar. El tercero para Prime2Learn por fuera. Ataca la intensa. Pasa en el poste ahora de los 900 metros. Gorky City se desliga al frente con ventaja de seis cuerpos. Osita está en la segunda posición a tres cuerpos en el tercero. La intensa. Al pescueso en el cuarto por dentro corre Prime2Learn faltando ahora 650 metros para el final y Gorky City prosigue con el dominio de la carrera ahora por cinco cuerpos. Osita comienza a descontar en la segunda posición a seis cuerpos en el tercero. Prime2Learn a tres cuerpos en el cuarto queda la intensa. Gorky City domina por medio cuerpo. Sita ataca por dentro y entrando a la recta de las decisiones Osita se desliga al frente con ventaja ahora de siete cuerpos. El segundo lugar lo consigue por fuera Prime2Learn faltando ahora 150 metros para el final. No hay más nada que buscar. Osita se le va se sigue elevando saboreando la gloria ganó fácil por más de diez cuerpos este tercer evento Osita Prime2Learn llega segundo tercero la intensa cerrando el grupo Gorky City Victoria contundente en esta tercera carrera la favorita Osita para el establo del mismo nombre Establo Osita la vía de World Champion en Acuarela R criada en Arasol Star pista rápida 1.12 un quinto para los 1200 metros de Osita y la monta de Jonathan Saldaña Gorky City ventaja amplia entrando la curva pero ya antes de entrar a la recta final buscaba hacia afuera y el caballo se cansó para llegar cuarto Prime2Learn del Marifé bien afuera por donde le encanta correr llega segundo pero bastante lejos de Osita tercero la intensa y cuarto Gorky City uno en uno cerró como favorita Osita en la banca de primera la que entrena Nelson García 4-1-3-5 es el orden extra oficial de llegada del tercer evento mientras tanto en camarero ya oficial la victoria de Stafford y Jen hubo objeción de parte de la